¿Por qué razón, en materia de licencias de servicios de radiodifusión, por suscripción con vínculo físico, TV por cable, se estableció a nivel nacional un doble límite? Número máximo de licencias y hasta un 35% del total nacional de abonados. El 35% nacional de abonados es por una cuestión de mercado, está claro. Las 24 licencias por lo que expresábamos antes. Para mantener la diversidad, para mantener la pluralidad en la tenencia de los sistemas de cable, había que poner un límite a esta tenencia que a su vez hace la eficiencia, porque uno necesita, al tener menos posibilidades de ocupar menos territorio, tener más eficiencia en la prestación del servicio que da, tener más penetración de mercado en el territorio que da. Hay una cuestión, también sería ilógico pedirle a un proveedor de servicio de cable que tenga un sistema de cable en Buenos Aires y uno en La Puna. Y llevar un cable de Buenos Aires a La Puna con el mismo sistema. Al momento de armarse la ley de servicios de comunicación audiovisual, se trató de poner barreras tanto a la acumulación concentrada en términos horizontales, en términos de propiedad cruzada y también en términos de integración vertical de la actividad. Básicamente, lo que se busca es que no se generen situaciones disvaliosas en términos de que quien produce la señal que también las distribuye genere dos tipos de efectos. Bien privilegien las señales producidas por sí, por sobre los de la competencia, o bien, en razón de que sus sistemas de distribución tienen sus propias señales, decida no incluir a las señales de la competencia. Esto además tiene una explicación económica que está dada por la posibilidad de difusión de contenidos. El Grupo Clarín, por la magnitud de mercado que tiene, genera barrera de la entrada de competidores, tiene la posición dominante, por lo tanto, marca precio y condiciones de competencia. Y por otro lado, ha llevado adelante prácticas predatorias y excluyentes. Tanto es así que su conformación de licencias ha incluido la compra de competidores, no para explotarlos, sino para cerrarlos. Esto ha generado que su posición dominante a nivel nacional esté acompañada de posiciones monopólicas en lo local. Como decían los representantes del Grupo Clarín, ellos han conformado una sola red. Las licencias son 237 sobre una sola red, que vencen en 237 plazos diferentes. ¿Qué hacíamos? ¿Ibamos dejando pedacitos por pedacitos? Cuando vencía un pedacito de la red, le decíamos, este pedacito no tiene más servicio. Había que poner un momento, y desde este momento y para adelante, para todos los licenciatarios, incluido el Grupo Clarín, este es el nuevo régimen y estas son las condiciones. Y en ese, como había un nuevo régimen, el derecho era hacerlo de manera voluntaria por quien se veía afectado en este caso. Gracias.